La Agencia Provincial de Seguridad Vial realizó un operativo de prevención en la Circunvalación Oeste en el que utilizó un dron, un elemento que se suma al trabajo de los agentes policiales para potenciar su labor. Es un operativo que como ustedes ya han visto en otras oportunidades, se hace en conjunto desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, la Policía de Seguridad Vial, la Unidad Regional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial que también está acompañando con la Agencia Provincial, la Municipalidad, las áreas de control, diferentes puntos, dispositivos de control, tanto en este corredor como también en arterias del ejido de la ciudad de Santa Fe, con tecnología, con todo el personal dispuesto en estos corredores y también con los drones que están hoy aquí acompañando, como también lo hicimos hace unas semanas atrás. Bueno, Carlos, se ha realizado el mismo trabajo en la 168, ¿cómo se dio allí? ¿Cómo esperan que sea aquí? Bien, la verdad que nosotros estamos muy satisfechos porque, bueno, hay muchas fuerzas trabajando acá, muchos equipos de la municipalidad, de la Agencia Provincial, del gobierno de Santa Fe, de Seguridad Pública, de la Agencia Nacional, para nosotros es clave trabajar en equipo. La verdad que siempre desde que empezamos no hemos tenido ninguna dificultad en compatibilizar con la Municipalidad de Santa Fe, con la Municipalidad de Rosario, con la Agencia Nacional, y eso le da mucho volumen a los operativos y mucha presencia y mucha fortaleza. Necesitamos que la gente que circula por las rutas santafesinas sepan que los estamos mirando, que estamos controlando, que queremos saber qué hacen, cómo se comportan, y esa minoría que transgrede las leyes y que son las que después producen las catástrofes y destruyen familias, a esos los vamos a seguir, los vamos a perseguir, y queremos que paguen con todo el peso de la ley. Y aquellos que hacen las cosas bien, van a poder circular con total tranquilidad por cualquier ruta de la provincia. ¿Qué es lo que permite este tipo de tecnología, digamos, el tema de los drones? ¿Qué es lo que ustedes pueden controlar a través de eso? Y todo, porque nosotros podemos mirar los vehículos que pasan, si hay un vehículo que está deteriorado, si alguien se escapa de un control, si se incendia una banquina, si hay un vehículo sospechoso, si seguridad pública nos dice que hay un vehículo con tal característica que se fue de un retén. Es decir, podemos mirar absolutamente todo, eso es lo que tiene la tecnología. Pero bueno, es fundamental la coordinación con los equipos terrestres, porque en definitiva después lo que realiza el operativo y el seguimiento de esa persona o de ese vehículo es la motorizada o los vehículos que están en tierra. ¿Las infracciones propiamente dichas no van a ser captadas por el drone, sino por los equipos terrestres, o cómo funciona eso? Sí, están en contacto permanente, digamos, es un contacto online, digamos. Si el equipo, digamos, el drone detecta algo, inmediatamente comunica esa irregularidad al equipo terrestre, el equipo terrestre procede. Obviamente es un contacto permanente para producir esa sinergia que significa poder mirar de arriba y hacer un seguimiento de aquellos vehículos que están en infracción, o las motos, o el camión, o lo que sea, digamos, ¿no? Sergio, como jefe del operativo, preguntarle técnicamente, por ejemplo, hoy no es un día, las condiciones climáticas no son ideales para volar con drone, por ejemplo. Sí, estamos analizando la situación con el tema del clima, contra eso no podemos ir nosotros, contra la naturaleza, pero bueno, de todas formas estamos aplicando todos los recursos humanos que tenemos para que el operativo se lleve a cabo de la mejor manera posible. ¿Cuántos drones tienen para este tipo de controles? Dos drones hay, con dos pilotos.